Fue un partido para cualquiera, para los dos equipos. Tuvimos chance en los primeros 20 minutos, tuvimos 3-4 oportunidades que si concretamos, el partido cambia. Después ya los últimos 15-20 minutos del primer tiempo, bajamos un poco de nivel, no de nivel, sino que le dimos más respeto a DC United y ellos tienen buenos jugadores, entonces estuvo medio complicado en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo salimos un poco también medio tranquilos y por suerte después entramos en piernas nuevas que estábamos cansados y pudimos hacer un gol. En el segundo tiempo arrancaron 11 nuevos para ellos, nosotros seguimos con el mismo cuadro y estuvieron corriendo por todos lados y los complicó, las piernas nuestras no los dieron y después hicimos los cambios al minuto 60 del segundo tiempo y casi lo empatamos.